A las personas que ya desencargaron. ¡Vaya mamita! ¡Vayan pues! ¡Que Dios los acompañe! ¡Vaya madre y padre! ¡Vaya madre y padre! Con cuidado, dona. Gracias, señora. ¡Vaya papá! Aquí se queda doña Semina, viendo la comida y viendo... ¿Ya está hirviendo la olla, mamá? Ya, ahorita voy a ir a ver. Ahora se quedaron las dos niñas preparando lo que es la verdura para echarle al caldito de... O sopa, como les dicen ustedes, por ahí. De patitas de pollo y de pollo. Ya vino Donald de regreso. Ya fuiste a entregarlo todo casi, ¿no? Sí, sí. ¡Ah, vaya! Y están pidiendo más. ¿Están pidiendo más? ¡Ay, qué bueno! Están comprando más. ¡Qué bueno, papá! Sí, sí. Ajá. Así sí da gusto, ¿verdad? Y que así es doña Semina también con el chicharrín. Sí. Y que son pilas. Lo que quiere es que uno se vaya con ganas. Sí, con deseos de vender, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí, señor. Sí. ¡Ah! 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 Y ya vino Vilma de regreso de ir a vender. Nos pidieron otro de más, ¿eh? ¿Otro más? ¡Sí! ¡Ay, qué bueno! Gracias a Dios, mamita. Sí. También Donald todo lo fue a entregar. ¿Sí? Ajá. Ahora te voy. Y ya se va Donald nuevamente con... ¿Cómo se llama? Vilma. A entregar otra porción de... 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 De fruta. ¡Qué bueno! Porque les va... Les está yendo bien. Con la venta. Mira. Mira. En primera. No tienes por qué decirme lo que yo tengo que hacer. Miren a mis niños lindos. Ahora mientras que yo estoy aquí con ellos. Pero ahí están ellos bien entrecogidos mis muchachitos. Les gustan ver las caricaturas. Marillita. Sí. Sí. Ah, bueno. Y a vos también todavía te gustan. Pues ahí le tengo a los niños. Miren, bien entretenidos viendo el celular. Los corazones. Se entretienen ahí, ¿verdad? Mucho. Entre de ahí les gusta ver mucho de esas caricaturas. ¡Ah! Sí. Sí, pues. Por eso casi no se están aquí con mis... Ah, se van. Se van con la vecina a ver cómo ellos tienen tele. Sí, pues. Y ahí miran ellos. Pero como hoy no está la vecina ahí para captar la pasea con su familia. ¡Ah! Mis muchachitos. No crees que ya están ellos, eh. Por eso están aquí. O sea que cuando yo he venido y no están es porque ellos están ahí. Para allá se van. El chiquito también. También. Ahí está él sentadito, mi papá. Se va para allá. Ajá. Se entretienen bastante, ¿verdad? Sí. Ahí se está sentado. Pero allá se está con lo de la vecina y ahí lo pone. Sí. Ah, bueno. Y la pena son los carros. No. Se va también. Ay. No se va. El familia no está. Ay, Dios mío. Y allá está. Ajá. Con él también todo eso, mira. Sí, pues. Se entretienen ellos ahí. Vaya que les prenden la tele para que ellos vayan a ver. Sí. Él le dice yo, vete. Él le dice. Ajá. 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 Y sí, dice la señora. Sí, se lo pone. Con él también se quede solita. Se van sus niñas a la escuela. Ajá. Sí, pues. Está con su compañía ahí. Ajá. Y ustedes me dejan solita. Mis muchachitos. Y pues a ustedes la dejan sola y a ella la van a acompañar. Ajá. Motas. Monopatín nos trajo aquí súper rápido. Ay, muchachitos. Ay, gracias, Monopatín. Quizás un día podamos ir a dar una vuelta. Yes, yes. Ya vienen de regreso. Sí, señor. Ay, qué bonito porque solo va a entregarlos, ¿no? Ajá. ¿Y quieren más? Solo uno que... Ah, vaya. Sí. Ajá. Solo uno. Sí, pues. ¿Pero para la tarde o ahorita? No. Este es para ahorita y dos de la tarde. Sí. Ah, bueno. Ajá. Yo, yo, yo. Sí, te gusta estar viendo ahí a Dora. ¿Cómo se llama el niño? Ah, ¿de la que estás viendo? El niño. Ah, ¿de la que estás viendo? Ah, él se llama Evertiamente. ¿Ever? Evertiamente. ¡Ever! ¡Ever! Él está. ¡Ever! 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 La donala a entregar lo demás que le pidieron. Vaya papá, con cuidado. Doña Semina, desde hoy le pregunté, ¿verdad?, que qué tal estaban de salud. Y ahora le pregunto, ¿qué tal les ha ido con lo económico? ¿Se han ayudado un poquito con lo que es la venta de chicharrines o no? Sí, sé. ¿Sí les ha servido de algo? Sí. Ah, vale. Gracias a Dios que sí sé, pero solo que estoy un poco preocupada y con una pena, ¿verdad? ¿Por qué, madre? Porque mi hija va a cumplir 15 años y usted sabe que solo 15 años es un año, nada más que va a cumplir 15 años. Ajá. Y entonces... ¿Ah, y cuándo va a ser? El 20 de julio, de junio. ¿Belinda va a cumplir 15? Sí. Ah, mi muchachita linda. Sí, pues. El 20 de junio. Sí. Ah. Y ella dice, mamá, me va a comprar un pastel. Ah, ella, eso es lo que pide un super pastel. Sí. Mi muchachita linda. Yo le digo a ella que no puedo, ¿verdad? Ajá. No puedo, le digo yo, y así le dije, papá, no podemos ahorita, le dice, por la situación que estoy pasando, le dice, debo comprender, le dice. No, pero yo creo que si quiero un pastel para mis 15 años, y ahí ya es tu, ya dice. ¿Con eso se conforma a ella? Ah, sí, dice. Ah, mi madre linda. Le digo yo a ella que tal vez más adelante, le digo yo, pero ahorita así no me comprometo nada con ella, ¿verdad? Que sí lo voy a comprar, no puedo. Sí, pues. Pero en los 15 años, como dice usted, son solo una vez, ¿verdad? Sí. Y entonces, de aquí para el 20, ¿usted qué les diría a los suscriptores? Para el 20 de junio todavía nos queda un mes casi. Sí. Ajá. Sí, yo le suplico, ¿verdad?, a los suscriptores, si ellos tuvieran posibilidades, ¿verdad?, de apoyar a mi hija, ¿verdad?, tan siquiera con su pastel, porque es lo que ella desea, ¿verdad?, para sus 15 años, ¿verdad? Y eso es lo que ella pide, sí, su pastel, pero yo le digo a ella que no tengo para comprarlo. Exacto. Ahora le vamos a preguntar a Belinda. Y usted, Belinda, ¿qué tal está? Y qué chula, está allá. Gracias. Vaya mamita. Es cierto que ya van a ser sus 15 años. Sí, sí. ¿Y cuándo es? A ver si lo mismo... El 20 de junio. Ah, bueno. Ajá, sí, es que su mami nos acaba de decir que es el 20 de junio, pero para que escuchen todos los suscriptores, ¿verdad?, que el 20 de junio va a estar de manteles muy largo. Y es cierto que usted desea tener su pastel. Sí, pero como mi papá no me puede comprar, porque él no está trabajando, yo quiero mi pastel y de a mí no me puede comprar nada. Mi vida. Yo deseo algo y no me da piso, ¿por qué? Porque el 20 de junio no puede trabajar. Ajá. Y yo deseo comer mi pastel, pero no me puede comprar. Ay, mi vida. Ay, pero tal vez primeramente Dios de aquí, ay, es un mes cabalito casi mamita. Tal vez Diosito lindo toca corazones y puertas de bendición, ¿verdad?, para que ese pastel llegue a su... A sus manos y a su boquita y se lo pueda saborear, mi madre linda. ¿Verdad? ¿Usted qué le dice a los suscriptores, mamita? Que si te hagan posibilidades para que nos apoyen, que sea para comprar un pastel para mi cumpleaños. Vaya, mi madre linda. A ver qué dice Dios, ¿verdad?, si él toca corazones y puertas de bendición. Tal vez se le hace su... Su deseo, mi madre linda. Pues ya oyeron a Belinda. Hasta llora ella porque desea un pastel para su cumpleaños, que va a cumplir 15 años, mi muchachita. Y es la edad donde una mujer siempre tiene deseos de muchas cosas, ¿verdad? Pero como dice ella misma, que lamentablemente su papá no le puede comprar porque está sin trabajar, ¿verdad? Él está todavía con el problema de las terapias en su columna. Entonces no le pueden complacer a ella con lo que ella desea. Yo invito a todos los suscriptores hermosos que estén en posibilidades de poderle complacer a Belinda con su pastel. Dice ella que con eso ella se conforma con tener un pastel. Entonces yo se los agradecería mucho y Dios los va a bendecir de gran manera. ¿Viste, mamita linda? Sí, señora. Bueno, mi corazón. Cuídate mucho siempre, ¿viste? Porque estás bien linda y entonces uno se tiene que cuidar mucho. Gracias. Y mi madre, vaya mi corazón. Vilma, ¿y qué tal les fue con la venta? Por lo que ve. Venta, yo sé, me fue bien. Ah, qué bueno, ¿verdad? Porque eso me gustó de que solo vine yo. Fueron a ofrecer, dijeron que sí querían. Lueguito pelaron y prepararon los platillos, las porciones de fruta y lo fueron a entregar. Y qué bueno porque así se fue de rápido, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo cuántos platitos vendieron? ¿Cómo cuántas porciones vendieron, papá? Como treinta, parece, o más. Ah, sí. Qué bueno, qué excelente. Y para la tarde les van a pedir más, ¿verdad? Sí. Ajá. No están cargados. Sí. Ay, qué bueno. Y a ver si les alcanza la fruta. Pero qué bonito porque así de rápido, ¿verdad? Se hacen las cosas. Ajá. Ah, vaya mamita linda. Espero en Dios de que así sigan con ese negocio ya que tienen unión pues entre ustedes mismos, ¿verdad? Se apoyan y ahí está Donald que tan lindo. Él se preocupa en apoyarles a ustedes, en ir a ofrecer, en ir a repartir. Y también usted y también su hermanita la pequeña, ¿verdad? Todos, todos colaboran porque los mire trabajar a todos, tan chulos que son. Así sigan adelante y tienen que compartirse entre ustedes mismos, ¿verdad? Vaya mamita. Entonces yo le doy cierre a este video dándole gracias a Dios que pudimos estar hasta acá con Vilma y con su familia, ¿verdad? Preparando ese delicioso cóctel de frutas. Que así como estaba de rico, pues yo lo probé, ¿verdad? Estaba muy rico. Y así la gente también le gustó porque pidieron bastante. Gracias a Dios y que así sigan ellos con su venta. Entonces yo los invito a que sigan viendo los videos de los Widows Cheese Pudos. Que le den click a la campanita. Y no se les olviden los números de teléfono para poder seguir ayudando a nuestra gente que en verdad nos necesita. Son 41-59-2705 y también el 4602-4395. Y me regalan permisitos solo para ver cómo les salió su caldito. Pues ahí está el delicioso caldo también de, o sopa de pollo que dicen ustedes, ¿verdad? Ustedes les llaman sopa, aquí se les llama caldo y se mira que está delicioso. Entonces ellos van a degustarse su delicioso caldito ya para la hora del almuerzo. Ya está preparado todo y gracias, que Dios bendiga a la anónima de Canadá. Sí, muchas gracias mamita linda, que Dios me la bendiga por ese esfuerzo y esa forma de ayudar a la familia de Don Clemente. Y ahí está pues lo que usted quería para Vilma, que ella empiece a trabajar vendiendo su fruta. Y vamos a ver qué otras cositas más pueden vender, ¿oy? Vaya mamita, y este niño Donald, que es muy lindo, ¿verdad? Porque él, a pesar de que él es varón, pues, pero él ayuda aquí, apoya aquí a sus hermanitas, porque los tres son hermanos, cuatro son hermanos, y no se ve que ellos lo hagan por allá, ¿verdad? A un lado, sino que ellos trabajan y disfrutan juntos, en lo bueno y en lo malo están juntos. Eso me llega de esta familia, y hasta una próxima. Adiós, don Al. Adiós, señor. Que vaya bien. Gracias, papa. Adiós, Vilma. No sé, señor, que Dios no cuide su camino. Vaya mamita. Pues, Vilma, yo voy muy feliz y contenta, porque gracias a Dios ya se hizo lo que quería Anónima de Canadá. Entonces, ¿ustedes qué palabras le dan a Anónima de Canadá? Yo le doy las gracias a Anónima de Canadá por ese esfuerzo que ella ha hecho, por esa ayuda que ella nos ha mandado. Gracias a Dios nos fue mejor en esa venta, y le pedimos a Dios, ¿verdad? Entonces, con eso que hicimos, vamos a seguir vendiendo, comprando más frutas, y seguir vendiendo para que así vamos a recuperar un poquito más dinero, para comprar víveres, o así para comprar más frutas, para eso nos perdida. Y le doy las gracias a él, porque siempre se preocupa por nosotros, se preocupa por mi papá, y le agradezco por todo lo que ella ha hecho por nosotros. Yo sé que Dios va a recibir una gran recompensa a ella y su familia. Esas son mis palabras. Muy bien, madre linda. ¿Y usted, don Clemente, qué dice? Pues, Señor, yo le doy las gracias, primeramente a Dios, adiósito, y enseguida va a recibir a Anónima de Canadá. Y yo le doy las gracias a ella, que nos ha ayudado grandemente con las cosas que nos ha enviado el día de hoy. Muchas gracias por eso, y es bastante la ayuda con eso, que nos ha ayudado, esa ayuda que nos trae el día de hoy. Con nuestros víveres, y la fruta que ahora se vendió, que gracias a Dios, que Dios puse siempre medios en el camino de mis hijas, y mi varón, y todo eso. Y gracias, Dios puse compradores, y Dios es de todo. Y gracias a Dios de que se ha vendido, luego a todo lo que se traje y se vendió, gracias a Dios. Dios, yo siempre le agradezco a Anónima de Canadá, que siempre nos ha ayudado, y que Dios bendice grandemente a ella, y a su familia, y a su trabajo, que Dios bendice. Y también a usted, Señor, un gran esfuerzo que usted también hace en venir desde su lugar donde usted vive, desde su casa donde usted vive, viene hasta acá con nosotros. Muchas gracias, Señor. Yo le agradezco mucho a usted también por el esfuerzo que usted también hace. Usted aguanta hambre, aguanta sed, aguanta de todo, Señor, calor a veces moja bien. Dios le irá a bendecir grandemente a usted y a su familia también, Señor, que Dios lo guarde así en su hogar, que Dios lo libre de cualquier tentación mala en su camino. Gracias, Dios que lo traje en una novedad de allá hasta acá, y de aquí va de regreso, que Dios lo guarde en su camino, Señor. Que Dios lo guarde en su hogar, que Dios multiplique todo lo que usted hace por nuestras vidas en nosotros. Gracias, Señor. Yo le estoy muy agradecido con Dios por todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Yo le agradezco mucho, Señor. Yo siempre uso mis palabras, Señor. Muchas gracias. Bueno, don Clemente, no tenga pena. Y a Donald le quiero preguntar, ¿le gustó el ir a vender la fruta? Sí, Señor, a mí me gusta vender, Señor. Es bonito, ¿verdad? Sí, Señor. Y ante todo, de que les pedían y les pedían, qué bonito, ¿verdad? Hasta da ganas de ir a vender más. Así es, Señor. Vaya, papito, ¿y usted qué palabra le da a la anónima de Canadá? Yo le doy gracias a la anónima de Canadá por esa ayuda tan grande que nos da, Señor. Yo les doy gracias. Y le doy gracias a Dios también, que le cuiden su trabajo a ella. Gracias, Señor. Vaya, papito. Esas son mis palabras. Vaya, Donald. No sé, llora mi corazón. Él llora de pura agradecimiento y de pura felicidad, ¿verdad? De que hay un ángel, como lo es, anónima de Canadá, que los está apoyando. Gracias a Diosito lindo. Entonces, hasta una próxima. Adiós. Adiós, doña Semina. Y muchas gracias también por estar unida a sus hermanos, a su papá y con todo, ¿oy? Se cuida mucho. Vaya, mamita. Ahí nos vemos otro día, primero Dios. Adiós, niños. Adiós. Adiós. Adiós.